En otros temas, el Instituto Nacional Electoral ordenó suspender el promocional del PRI en Sonora, donde se ataca la imagen del gobernador de la entidad, Guillermo Padrés. La comisión de quejas y denuncias ordenó la suspensión inmediata del promocional pautado en radio y televisión por contravenir la norma electoral y también la equidad en la contienda. Asimismo, los consejeros que integran la comisión determinaron que el contenido del spot es difamatorio en contra del gobernador de Sonora y el candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, Javier Gándara Magaña. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.